Hace años trabajando en lo que es artesanías. ¿Alguien le inculcó, aprendió sus papás algo? No, en lo que es temas de las tortugas, bueno, hacer las artesanías en los bancos, asientos y los mesones para todo eso. ¿Alguien le indicó de quién aprendió eso? O sea, yo con mi propia iniciativa. Y lo que es temas en Guadúa, eso bueno, recibí un curso en artesanía a través del gobierno provincial de Monal Santiago. Entonces, de ello he ido implementando lo que es artesanía. ¿Y las tortugas? ¿Cuántas tortugas calcula usted que haya hecho? Yo tengo hecho las tortugas, unos 30 tortugas ya entregadas, así. Y también trabajo lo que es en temas en lo que es lagartos, todo tipo de animales, o sea, en maderas, diseño, cualquier tipo de... ¿Cuánto tiempo demoró usted en regresar en la tortugas? Esto, esto me dura una semana, lo que es terminado. ¿De qué madera es? Esto es lo que nosotros aquí llamamos lo que es madera, canfón, la madera más buena que existe aquí en Monal Santiago. ¿Proyección de vida de cuántos años? Esto depende del cuidado, son garantía de 20 años, pongamos. Ay, ya. Sí. Pero no afecta a la polilla, nada de... No, no, esto no, no le afecta, son maderas comprobadas ya. ¿Y las mesitas, todo realiza usted? ¿Ah? ¿Las mesas, las sillas, otras? Claro, esas son sillas para sentarse, son forma tipo, que llamamos aquí, chimpí, los asientos. ¿Qué significa chimpí? Es un asiento, nuestros abuelos que más antes se sentaban los hombres en ese chimpí. ¿Y hace también instrumentos musicales? Sí, instrumentos musicales que llamamos, que es el violín. ¿Y a qué teléfono pueden contactarle? ¿Cómo pueden...? A mí, por el teléfono celular. ¿Nos puede dar? ¿Se sabe a la memoria? No, no sé a la memoria el número celular. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 36. ¿Solo usted se dedica aquí o hay más vecinos, sus hijos, alguien más que le ayude? No, yo soy lo que dedico en esto. O sea, para información, ahí puede llevar lo que es también el letrero que tengo ahí. Ahí tengo al frente el letrero. Ok. ¿Cuál es su número? Mi número celular es 0997-16-79-49. Muy bien. ¿Y tiene muchos clientes usted? Sí, tengo clientes. Lo que pasa es que yo trabajo más por el pedido y yo salgo en las ferias. ¿A las ferias? Sí, en las comunidades y en parroquias. Ok. Ahí es lo que más hago en las ferias. Bueno, estaremos de aquí. Voy a elaborar unas artesanías para la feria que va a haber el 4 de mayo en Parroquia Sinay. Ahí voy a estar exponiendo lo que es mi trabajo en artesanías, en temas, lo que es en Guadúa y en madera. Allá. Ah, muy bien. Así es. Felicidades, don Rafael, ya sigue adelante. Muchas gracias y buenas tardes.